Con una inversión de más de dos millones de pesos, las acciones y el compromiso de bacheo continúan en varios puntos de la ciudad y en esta ocasión la Colonia San Rafael y San Antonio se vieron beneficiados. La alcaldesa de Campeche, Ana Marta Escalante Castillo, dio el banderazo de inicio a los trabajos de repavimentación en la calle Prolongación Pedro Moreno por calle 4 de la Colonia San Rafael, acompañada de la diputada federal Landy Margarita Versunza Novelo y del director de obras públicas Omar Basto Serrano. La Edil remarcó que los campechanos siguen demandando en el municipio la pavimentación, por ello agradeció el respaldo y la paciencia de los ciudadanos para que este plan de pavimentación llegue a todas las colonias. Por su parte, el director de obras públicas Omar Basto Serrano dijo que se pavimentará con carpeta de concreto asfáltico, una superficie de 4.114 metros cuadrados con una carpeta de concreto hidráulico de 480 metros cuadrados. La inversión será de 2.985.977 pesos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios. Para Tiempos Noticias.com, Tere Cosgaya.